Después de todo lo que se habló, perdió Uruguay, derrota por 1 a 0 ante el seleccionado peruano, ante la Blanquirroja, primer triunfo para el equipo de Fossati en estas eliminatorias. Hay dos cosas para analizar, creo yo, en este partido. La primera, y creo que es más una duda que otra cosa, es ¿le hicieron la cama a Bielsa? ¿Le están haciendo la cama? Después de lo sucedido desde ya con las declaraciones de Luis Suárez, de Federico Valverde, José Magiménez que salió a respaldarlo, algunos periodistas que salieron a hablar, también el Chenge Morales que también salió a destruir a todos prácticamente, que lo subimos a este canal y que tuvo una repercusión espectacular. Pero hoy Uruguay perdió, dando la sensación que le han hecho una cama al técnico, pero que también el técnico, el técnico es flojo. Lo de Bielsa hoy es preocupante, lo del rendimiento de la selección uruguaya desde ya, pero hizo dos cambios, dos cambios, nada más. Uno lo hizo en el entretiempo sacando a Pelistri para poner a Olivera, o sea, sacó un volante ofensivo para poner prácticamente un lateral. Y recién a los 43 minutos, cuando Perú le hizo el gol a Uruguay, cuando hace el gol Perú, que lo hace, si mal no recuerdo, Araujo, sí, el lateral derecho de Perú, ahí decide poner a Luciano Rodríguez, que era el único delantero que tenía, por cierto, se dejó a Merentiel, aquí en la Argentina, se lo dejó. Bueno, capaz te podía solucionar algo, estando con Darwin arriba. Terminó sacando y poniendo, en este caso, a un delantero a los 43 del segundo tiempo con el partido que ya estaba perdiendo uno a cero. Dejó varios jugadores en el banco, lo sacó a De La Cruz para poner a Fonseca, por lo menos del equipo titular, un De La Cruz que está bajísimo, claramente, no voy a cuestionar a Bielsa, de hecho creo que hubiese hecho lo mismo, pero realmente, si vos sos uruguayo y estás del otro lado, es preocupante lo que pasó. Porque perdiste contra un equipo que perdió prácticamente contra todos, con un equipo que está noveno y que encima está lejos de clasificarse a la próxima Copa del Mundo, que ganó su primer partido recién ahora, en la novena fecha, y que me parece que debería ser ciclo cumplido para Marcelo Bielsa. Por el bien de él, en parte también. Porque los jugadores no lo respaldaron en lo más mínimo, porque si los ex compañeros de Luis Suárez salieran a respaldar a Bielsa, no hubiesen jugado de la manera apática que lo hicieron en el día de hoy. Realmente fue penoso lo de Uruguay, que es un equipo que maneja la pelota, pero lateraliza mucho, tres tiros al arco en todo el partido, siendo que tenés delanteros de jerarquía, volantes de jerarquía, jugás con Valverde, que es volante del Real Madrid, y Darwin Núñez, que es el 9 de Liverpool. Hay material. Hay material. Es cierto también. Estos jugadores que yo mencionaba no son jugadores que estén a la altura, porque Valverde está lejos de ser, por ejemplo, el jugador que vemos en el Real Madrid. En Uruguay no lo demuestra. En Uruguay no lo demuestra. Darwin Núñez, sacando el partido contra Argentina, no demostró ser ese delantero voraz que pudimos llegar a ver en Liverpool. No, 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 no llega a ese punto. Es un delantero que erra muchos goles. Hoy tampoco es que tuvo demasiadas oportunidades, pero la realidad es que a esta Uruguay le falta muchísimo todavía para poder progresar. Obviamente está tercero. Obviamente Uruguay va a clasificar a la Copa del Mundo. Pero me parece que lo más sano de todo sería que Biel se renuncie. Por lo menos para la Celeste. Porque tiene que entender que los jugadores no te respaldaron en el terreno de juego. Vos tampoco ayudaste demasiado. Porque hiciste dos cambios. Cuando vos podés hacer cinco cambios, si hacés dos, y el segundo lo hacés cuando ya vas perdiendo uno a cero. O sea, a los 43 del segundo tiempo, un cambio que no sirve para absolutamente nada. Un cambio en el que si yo soy Luciano Rodríguez, te mando, ¿sabés a dónde? Con madre, tía y toda la familia te mando. Pero poco más. El pueblo uruguayo está claro que está desilusionado con este presente. Porque fueron a la Copa América, creyendo que podían ser protagonistas, y pasaron de ganar la Argentina y a Brasil en estas eliminatorias, pasaron de ganar la Argentina y a Brasil a perder con Perú. Con Perú. Entonces, ahí está el golpe duro que sufre, me parece, esta selección uruguaya. ¿Que se puede recuperar? Sí, más vale. Vas a jugar con Ecuador, ¿eh? Ecuador es una selección complicada, ¿eh? Ecuador no es una selección fácil. Ecuador es una selección de armas tomar. Ecuador es una selección picante, que va al frente, que tiene buenos jugadores, que te puede lastimar. Uruguay va a volver a jugar en su país después de todo el contexto que se presentó. Con una Uruguay que si no se le dan los resultados, capaz se va chiflado Bielsa. Y que capaz puede ser el último partido de Bielsa como entrenador de Uruguay. ¿Por qué no? Porque casi que lo están invitando a retirarse al exentrenador de la selección argentina. Hoy Fossate hizo un partido inteligente, lo planteó bien, lo planteó bárbaro. Hizo los cambios justos, los cambios que tenía que hacer. ¿Por qué? Entendió que tenía que entrar Piero Quispe en el segundo tiempo. Entendió que tenía que entrar Flores. Entendió que estaba para jugar Ramos, que le falta todavía ese 9, ese delantero, ese Paolo Guerrero que todavía sigue y va a seguir extrañando. pero que falta hay mucho. ¿Dónde está Nandes? ¿Dónde está De Arrascaeta? ¿Dónde está Maxi Araujo? Claro, juegan los partidos que son fáciles, ¿no? Contra Bolivia, en la Copa América. Ahora, cuando tienen que aparecer con Brasil, con Colombia, con Perú de visitante, ahí se les arruga. En vez de la garra charrúa, es la garra chacarruga. Eso termina siendo Uruguay a veces en los partidos importantes. Y se los digo con todo el respeto del mundo, a los hinchas de la Celeste. Se los digo con todo el respeto del mundo, porque pasó por arriba. Porque hoy el árbitro, Facundo Tello, árbitro espantoso en el fútbol argentino, espantoso. Dejó que Perú pegue a rienda suelta. Perú cometió 17 faltas. Cero amonestados. Uruguay cometió 6 infracciones y Nantes fue amonestado. O sea, eso ya te marca de que es un equipo pasivo, de que es un equipo que no tiene referentes, que es un equipo que no se queja, que no habla. Que el capitán es Valverde. Que no le conocemos la voz a Valverde. Que lo que sabemos de Valverde es que está casado con Mina Bonino. De que se tiñe el pelo de Rubio para hacernos creer que es el nuevo Toni Kroos. Y no es así. Y no es así. Que Bielza pone a Nicolás Fonseca a jugar de titular cuando es suplenta en River. ¿Cómo puede ser titular en la selección uruguaya si es suplenta en River? Y no es que el titular de River es Fernando Redondo. El titular de River es Crane Víter. ¿Cómo puede ser que no haya tenido minutos o más minutos en realidad Luciano Rodríguez? ¿Cómo? ¿Cómo Uruguay no gasta los cambios? ¿Para qué llevas tantos jugadores si le puedas hacer dos cambios? Avísenle que podía hacer tres más. Avísenle que podía entrar quizá de la cruz Facundo Torres Matías Zabaldo Sarachi el lateral de Boca. Avísenle que pueden entrar algunos jugadores más a Bielza. Pero claro. Uno después se pone a analizar si es una cama o si realmente Bielza se tira tiro a los pies. Yo pienso un poco en las dos cosas. Es un poquito de cada cosa. Que le están haciendo el somier pero que también se tira tiro a los pies. Y Fosati fue vivo. Fosati fue vivo. Entendió cómo había que jugar el partido. Que Uruguay está en un momento débil. Que está en un momento complicado. Y Perú con nada porque Perú no tiene delanteros. Perú no tiene nada. No tiene nada Perú. Y te lo ganó bien el partido. Merecida victoria para el elenco peruano. Felicito a los hermanos peruanos del otro lado. Gran triunfo. Derrota fin de ciclo para Marcelo Bielza en la selección uruguaya. Déjame tu me gusta, suscríbete, comentame qué te pareció esta derrota del conjunto uruguayo ante Perú. Hay cosas que van a tener que cambiar en la celeste. Nos estamos viendo.